Desde el año 2017 tomamos la iniciativa de inscribirnos a la certificación AirCheck y esto conllevó una recaba de información, tuvimos que manejar algunos indicadores y precisamente el año pasado nos dan el reconocimiento plata, debido a que mejoramos mucho en tema de manejo de residuos, en tema de ahorro y eficiencia energética y hemos hecho sinergia con algunos eventos, como es el caso particular de ANTAC. Por eso que iniciamos con la medición, hablando por ejemplo de la basura que se genera posterior a un evento y el debido tratamiento que tiene que tener, es decir, la disposición final. El año pasado logramos reciclar 99 toneladas del total generado. Después de reciclar este material, pues se manda con un proveedor certificado para que tenga la adecuada disposición final. También se hicieron cambios de luminarias, luminarias en este caso de alto consumo, se sustituyeron por luminarias ahorradoras, logrando también abatir el consumo eléctrico por este concepto. En materia de ahorro de agua, bueno, pues el venue, el edificio, hizo alguna sustitución de equipos que tenían igual un alto consumo de agua como tal y fueron sustituidos por equipos de bajo consumo. Como resultado de esas buenas prácticas, pues evidentemente tenemos algunos indicadores. Obviamente se han generado ahorros interesantes en materia de energía, ahorros interesantes en materia de agua como tal y el tema del tratamiento adecuado de los residuos, en este caso el programa reciclado. Y esto ha detonado algunos números muy favorables que impactan directamente al medio ambiente. En cuestión de electricidad, el recinto está generando energía para un consumo propio a través de paneles fotovoltaicos, logrando generar al año alrededor de 350 mil kilowatts hora, lo cual equivale a evitar que al medio ambiente se le tengan que quemar literalmente 200 barriles de hidrocarburo. Finalmente podemos comentar que el haber implementado en la operación de este recinto estas prácticas amigables con el medio ambiente, pues evidentemente ha tenido un impacto positivo, no tan solo al interior del recinto, sino también con la comunidad, con el propio medio ambiente. Hoy por hoy vemos una mayor inclinación de varios eventos que quieren ser eventos sustentables, eventos como la ANTAD, preocupados precisamente por medir esa huella de carbono, sumamos en conjunto algunas estrategias para favorecer esos indicadores. ¿Cómo lo toma la sociedad? Pues evidentemente con mucho entusiasmo, porque llegan a un evento sustentable, llegan a un lugar donde tienen la facilidad de poder colocar la basura en el lugar correcto, en el contenedor adecuado. Y todo esto sin duda ha sido en beneficio, no tan solo insisto, del recinto, de los eventos, sino también de la comunidad misma. Hemos logrado tener un impacto positivo, hemos logrado hacer esa sinergia para cada día reforzar estas prácticas, en este caso con la propia ANTAD. ¡Gracias!